Más de 50.000 jóvenes disfrutaron de la noche vieja universitaria en la Plaza Mayor de Salamanca. Un año más, estudiantes provenientes de toda España llenaron el lago Aracharra para seguir la tradición de despedir el año universitario al llegar la medianoche. Maduro confirma que el estado de Hugo Chávez evoluciona de estable a favorable. El vicepresidente de Venezuela confirmó que la intervención fue de gran complejidad y se prolongó más de seis horas y que ésta demanda un proceso de recuperación y posoperatorio delicado y prolongado. La autopsia confirma que la enfermera de la broma sobre Kay Middleton se ahorcó. La enfermera que fue víctima de una broma radiofónica sobre Catalina, la esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra, fue hallada ahorcada tres días después del incidente según el examen forense hecho público hoy en Londres. Y en los deportes, Xavi Hernández declara que presumimos mucho de la cantera porque hay calidad y es una apuesta buenísima. Hemos jugado partidos sin Leo y la cosa ha salido bien, pero él es el mejor y quien más marca las diferencias. Le necesitamos y nos nutrimos de los goles de Leo y el del equipo. ¡Gracias!